del gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Salud, subsecretaria de Salud, todavía una de las principales funcionarias que está manejando este tema de la pandemia. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Frenci. ¿Cómo está? Estoy muy bien. ¿Cómo va la vacunación hoy? Sé que la presidenta de la Federación de Maestros dijo que había sido un éxito la vacunación en Bayamón, en los primeros centros que se establecieron y anunció que se habían añadido cinco centros más hoy para vacunar a los maestros. ¿Cómo va eso hoy, doctora? Sí, eso está ocurriendo según se programó. La vacunación de los maestros está ocurriendo en un proceso ordenado según ha sido programado. Bueno, ya seguimos vacunando a nuestra población mayor de 65 años de edad en Puerto Rico. Ok, doctora. ¿Y cuántos maestros se están vacunando por día o se proyecta que se vacunen por día? Bueno, hay una asignación de cerca de 300 maestros en cada lugar de vacunación establecidos por igual ya nacional, que son cinco, y algunos proveedores identificados que son tres adicionales. Así que ocho lugares de vacunación diariamente es por 300 maestros asignados para ser vacunados. Así que eso te da como unos 2.400 maestros diarios. Bueno, eso es mucho y entonces va a buen ritmo, ¿verdad? ¿Va a buen ritmo? Sí, entendemos que sí. ¿Deben terminar de vacunar cuando? ¿En febrero? Bueno, la proyección hacia marzo. Hacia marzo. Porque para marzo deben comenzar algunas clases presenciales. Nosotros hablamos hoy por separado con el presidente de la coalición médico-científica del gobernador, Pierre Luis, y él está recomendando que se vacune primero a los maestros de los estudiantes. A los grados pequeños. A los grados pequeños. ¿Eso está ocurriendo así? Sí, sí, eso está ocurriendo así, señor. Sí, porque él entiende que esos son los que más urgentemente necesitan regresar al salón de clase, esos niños son los que necesitan. Sí, hay unas consideraciones científicas utilizando ahora datos de tecnología y también datos que por todo está tipo educativo para los niños. Ahora, a base de la vacunación, el ritmo que lleva y lo que usted está viendo, ¿será posible qué porción de las clases reanudar? ¿Será posible un 30, un 40% o no hay cálculo? Mira, el departamento de la educación está trabajando en un protocolo para que esto ocurra de igual manera, de forma ordenada, siguiendo recomendaciones de salud. La vacunación es una herramienta más para utilizar en este asunto de volver a hablar de las clases presenciales, pero no es la única. Claro, pero también salud, yo me imagino, como usted tiene inspectores, se tiene que asegurar de que además de la vacunación haya condiciones higiénicas en cada escuela, ¿verdad? Hay una serie de consideraciones extras y hay un grupo dentro del departamento de salud, particularmente el adicto de gimnasia, trabajando de la mano con el departamento de educación. Hoy el gobernador se reunió hace un rato con la asociación de dueños de restaurantes y el gobernador dijo que si ustedes, los médicos y científicos, le daban la data adecuada, él podría liberalizar un poco la orden ejecutiva que termina el 7 de febrero, o sea, la nueva orden podría ser más liberal y menos restrictiva. El doctor Colón, ¿verdad? Daniel Colón, tiende a pensar que la orden se debe quedar igual como esta, aunque nos moleste un poco, porque esa es la zapata para poder abrir la clase, por ejemplo. Eso es comer de la ara ahora para después disfrutar la pechuga. Doctora. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué ha estado... Bueno, estas son discusiones que se están teniendo. La coalición científica se reúne semanalmente. Hoy tendrán la discusión por los últimos datos epidemiológicos, hospitalizaciones, cómo va la curva, cómo va la tasa de reproducción del servido. Y ellos, el comité en pleno, dará la recomendación al señor gobernador. Doctora, ¿hay algún indicio más reciente de hoy, digamos, de que nos van a llegar más de 40.000 vacunas o estamos en la misma situación que hoy? Están llegando 41.450 dosis y eso es lo que tenemos. Tenemos que esperar a que finalice el mes de enero y en febrero tendremos noticias. Parece que en algunos lugares, pues, había unas expectativas y había gente esperando por unas vacunas. Por ejemplo, aquí en el sur del país, en las farmacias de la comunidad esperaban una cantidad y no les llegó. ¿Qué pasó con eso, doctora? Bueno, eso es lo que ocurre. Hay varias cosas. Todos los vacunados tienen expectativas porque pueden vacunar mucho. Pero estamos dividiendo la asignación en muchos vacunadores. Entonces, eso es un detalle. Así que esperas 500 y te llegan 200, pero estamos siendo equitativos para que llegue la vacuna a todos los rincones de Puerto Rico. Eso es lo primero. Y lo segundo, hubo una situación con la entrega de las vacunas de Pfizer, que estaban supuestas a llegar la semana pasada entre jueves y viernes y no llegaron. Y empezaron a llegar ayer. Eso es lo que ocurrió. Hay gente, todavía hay gente que está intentando colarse. Hago la expresión vulgar esa que se usa, ¿verdad? Porque ayer hablábamos con la presidenta de Voces. Lili decía que había gente molestándola de que, yo me quiero vacunar. No le toca. O sea, todavía está pasando eso. Bueno, lo que yo, de la manera que yo lo pongo, es que hay un deseo grande desde el pueblo, a todos los sectores, de que le toque, le llegue la vacuna. Y estamos trabajando según llega. El compromiso que tenemos es que todos los puertorriqueños que tengan edad para recibir la vacuna, se van a vacunar eventualmente. Y pedimos conciencia y paciencia porque estamos atacando o estamos vacunando, de la manera correcta de decirlo, la población más vulnerable a complicaciones en este momento, que son nuestros adultos mayores. Y de igual manera buscando mantener el funcionamiento de los sectores importantes de la sociedad, como es seguridad. Y en este caso, como volver a tener alguna alternativa mejor de educación a la que tenemos para nuestros niños. Usted le dijo esta mañana a Julio Rivera Serrila, que está en la misma emisora, que quizás haya que mover un poco la fecha en que tenía, había la expectativa en Estados Unidos y en Puerto Rico de hacerla, de tener la inmunidad de rebaño. No. ¿Se refería a Estados Unidos, a Puerto Rico o a los dos? No, esto es a nivel nacional, a nivel de estados subidos. Si el subido de vacunas no aumenta, pues nos vamos a tardar un poco más. Si el subido mejora y siempre está sobre la mesa una tercera vacuna a punto de ser evaluada para autorización, si el subido mejora, llegaremos a la meta antes. O sea, que ese es el posible escenario si seguimos en el mismo ritmo que estamos ahora, pero eso puede mejorar. El terreno nosotros no lo controlamos, nosotros estamos vacunando todo lo que podemos con lo que llega. Si la distribución aumenta, pues avanzaremos más. Gracias doctora, gracias por su servicio y por estar con nosotros. Iris Cardona es la directora del sistema de vacunación de Puerto Rico, aquí hablando de Radio Isla 1320, también se ha conectado Medicina y Salud Pública. Están aquí conectándose con nosotros, así que también pueden tener la información en Radio Isla 1320 en nuestro Facebook y en Medicina y Salud Pública con más información sobre todo lo que está pasando con el COVID-19. Los medios de comunicación de Puerto Rico creo que le están dando un servicio tremendo al país en medio de esta pandemia. Cuando regresamos.